Listo. 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 3 2 3 Cierro lleno de neblinas y la vera en la ilusión El agua estrecha y el bienzano se alquila el corazón Aunque Dios te dispense, no amanece en su colchón Esa agua estrecha, Dios sabe dónde tendrán El que una vez las conoce, regresa y se queda lleno Muestra incalina, no la voy a olvidar Y nací con sus creencias, y nací con sus mentales Música Y regresa y se queda lleno de neblinas, no la voy a olvidar Y nací con sus creencias, y nací con sus cantantes Música Cántame tu ventana, pa' que sepas si te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que desperté de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo eres el dueño ¿Qué voy a hacer? Si me mueras, te quiero Yo te adoré, yo de mi mar no la puedo Yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré Y olvidarme la puedo Y la luna, yo no bajaré la luna, yo no bajaré la luna Y las estrellas tampoco, aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco Te voy a hacer, si me mueras, te quiero Yo te adoré, yo olvidarme la puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra que me quieras, pero a ninguna me importa Solo me haces bien morena, mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si me mueras, te quiero Yo te adoré, yo de mi mar no la puedo